La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas a través del Programa de Contaduría Pública vienen realizando una serie de mesas de trabajo con diferentes actores preparándose para lo que será la visita de los pares académicos que envía el Ministerio de Educación Nacional prevista para los días 12, 13 y 14 de los corrientes y conseguir la renovación del registro calificado de la carrera antes mencionada. Reunimos con los docentes del Programa de Contaduría Pública y el personal de la oficina de personal de recursos humanos y la división de bienestar. El objetivo de la reunión era que los profesores del programa recordaran algunas cosas que ya ellos conocen sobre los beneficios que obtienen a través de la dependencia de bienestar y todo el marco normativo al respecto de la profesión docente que valga la pena recordar de ellos con la institución algunos beneficios que tienen en materia de investigación, de docencia por pertenecer a grupos de trabajo, comités del programa y demás. El objetivo es que ellos, los profes, conozcan esto toda vez que hay una visita de pares académicos para la renovación del registro calificado del programa. Sabemos que en esta visita los padres se van a reunir con los docentes del programa y pues lo que quisimos fue que ellos recordaran, como lo dije anteriormente todo aquello que la institución les brinda a través de la división de personal y de bienestar para que lo tengan presente en el marco de esta reunión y de esta visita que nos hace el Ministerio. Básicamente lo que pretendemos hoy es la socialización del documento maestro para renovación del registro calificado del programa de contaduría pública con docentes, digamos hoy el objetivo primordial eran docentes y estudiantes traer a toda la comunidad académica de la jornada diurna del programa pues para socializar este documento, darle las características más importantes no solamente en los aspectos básicos del programa sino en los cambios trascendentales y en este mismo sentido pues hacer la sensibilización en la jornada de la noche con los estudiantes digamos que pertenecen a nuestra comunidad académica. La responsabilidad de la renovación del registro calificado es de todos, de cada uno de nosotros porque los docentes y los estudiantes son un factor fundamental en la construcción de un documento de registro calificado pues gracias a los aportes que ellos brindan a las sugerencias, a las observaciones se puede construir un documento robusto esto no es solamente de parte de las directivas del programa de parte de las directivas de la facultad teniendo en cuenta que además de los estudiantes y los docentes también participan los egresados, el sector productivo cada uno de los diversos agentes que están convocados para construir un documento que responda a las necesidades del contexto y a las necesidades de formación de nuestros futuros profesionales. El apoyo de cada una de las dependencias es fundamental para lograr que el Ministerio de Educación otorgue por 7 años más el registro calificado a contaduría pública. El programa de contaduría pública está socializando a sus docentes de planta ocasionales y catedráticos toda la información referente al documento maestro que se presentó para el registro calificado y han tenido a bien invitarnos como proceso para socializarles todos esos documentos que tienen que ver con vinculación docente con estímulo docente, con producción intelectual, con temas de investigación para que los docentes estén preparados para esa reunión que tendrán seguramente la próxima semana, no ellos están para el 14 con los pares que vienen a revisar el documento de contaduría pública. Nosotros como proceso de apoyo precisamente estamos brindando esa posibilidad de que ellos conozcan de primera mano cuáles son las resoluciones, acuerdos que establecen estímulos monetarios o no monetarios para los diferentes tipos de vinculación docente. Cabe señalar que el documento maestro se viene trabajando de manera consciente desde hace varios años, contando con el apoyo decidido de la dirección de nuestra universidad, por tal razón se tiene la convicción que se conseguirá que el registro calificado de contaduría pública se renueve por un periodo más.